Hola a todos los de Youtube. Si entraste a este video es porque quieres aprender las diferencias que tiene un American Pitbull Terry y un American Staffordshire Terry. Si los ves a simple vista, no notas ninguna diferencia, pues parecen ser sumamente idénticos. Pero si analizas detenidamente y a profundidad a cada uno, te darás cuenta de que si, son muy diferentes. Pero mejor les explico. Comencemos con el Pitbull. Seguramente, cuando vas caminando por la calle y te topas con un Pitbull te entra una sensación de temor y preguntas al dueño. ¿No muerde el perro? Esto, es por lo que los medios de comunicación dicen de ellos. Y quiero que quede clara una cosa. Si son los perros más peligrosos del mundo. Pero no por ser asesinos por naturaleza, sino por ser los perros más fuertes del mundo. Se han dado casos en donde los mismos perros atacan a sus dueños, incluso hasta matarlos. Les explico por qué. Estos perros no tienen un gran sentido del olfato, y si se les motiva a ser bravos, pues atacarán a personas desconocidas o ajenas a ellos. Así que si el dueño entra a la casa y no le habla a su perro tiene un gran riesgo, de lo contrario, el dueño no debe entrar en preocupación. Así que si tienen uno de estos, sea bravo o manzo, háblale antes de entrar. Especialmente de noche, pues no tienen una gran vista tampoco. Bueno, me salí un poco del tema. Ahora las características. El Pitbull es un perro de talla grande. Pero al decir grande no me refiero a los gigantes, sino que no son ni muy chicos ni gigantescos. Si os prestaos atención, verás que son más largos que altos. Tienen una cabeza enorme, pues los músculos de las mandíbulas abarcan casi toda la parte externa de la cabeza. Por lo cual, si muerden algo nadie podrá quitárselo hasta que él quiera soltarlo. Esto, en parte es una ventaja. Porque gracias a eso llevan la corona de ser los perros reyes peleadores en todo el mundo. Ya que siempre atacan al cuello del otro perro, y no lo sueltan. Otro rasgo importante es el hocico. Este, es algo grande y extendido hacia los lados. Y las mejillas cuelgan hacia abajo. Hay una gran variedad de colores de los Pitbull. Pero los más populares son los atigrados y los amarillos. Aún así, existen todo tipo de colores. Lo mismo pasa con la nariz. La hay de todos los colores. Y cabe decir que son extremadamente inteligentes. Pero son algo arrogantes y resongones, por así decirlo. Además, casi nunca se cansan. Otra cosa. Retomemos la parte de la cabeza. No todos tienen la cabeza grande. Eso depende de los genes del perro. Si podría ser original aún que no tenga la cabeza grande, eso no tiene nada que ver. Y tienen una musculatura bien definida. Los machos son anchos de las patas delanteras y de los hombros, y las hembras son anchas de la cadera. Ahora continuemos con el American Staffordshire Terry. O mejor conocido como Bull Terry Stanford. Y confundido con el nombre de Pitbull Stanford. Tienen un aspecto similar al de los Pitbull, pero son muy alejados a ellos en cuestión de muchas cosas. Iniciamos con algo muy notorio. Tiene un hocico levantado y más delgado que el de los anteriores. Lo cual hace que no tenga una gran mandíbula, así que tampoco tiene una cabeza tan grande. Es de talla grande y son un poco mayores en tamaño. Además tiene un tamaño proporcional entre sus brazos y piernas y su largo de cuerpo. Generalmente tiene ojos algo grandes y redondos, a diferencia de los otros. El color de pelo como el de nariz son limitados. Ellos por regla estricta de originalidad deben tener una combinación de color blanco con manchas cafés o negras, las cuales, son grandes. Y en cuanto a la nariz, si el pelo es de color café, deben tener la nariz de ese color y es aceptable el rosa o rojo. Y si sus manchas son negras, ese debe ser el color de la nariz, pero bueno, si los padres son de diferente color es probable que salgan con la nariz combinada, pero por ejemplo, si nacen de tonalidad negra y su nariz es rosa, se denota una variación genética y la verdad no sé si se les permita concursar en expocanes. Estos son perros que ladran demasiado y continuamente. Pueden pasar horas y horas ladrando. Ladran por bravos, porque quieren comer, cuando están felices, cuando están ansiosos, cuando están nerviosos, o simplemente porque tienen ganas de ladrar. Otra cosa que los diferencia de los pitbull es lo siguiente. Tienen una musculatura definida, pero no se debe comparar con la de los otros. En pocas palabras son más delgados y ligeros. Así que por más ejercicio que lo hagas hacer, será delgado y ligero, pero puede adoptar una forma más moldeada. Y también, si lo llevas a ejercitar, en ese momento se le notarán muy pocos síntomas de cansancio. Pero cuando el entrenamiento termine, es muy probable que se llegue a echar y se quede dormido. Es decir, se cansan rápido y se agotan. En ambas razas se nota algo muy obvio. Lo enormes que son las patas de cada uno de ellos. Pero al decir patas me refiero a sólo las patas. Porque en brazos y piernas son diferentes. El American Staffordshire Terry tiene extremidades largas, pero son delgadas y no tiene acumulación de fuerza en ellas, en pocas palabras no es tan fuerte. Y con el pitbull pasa lo contrario, pues tiene extremidades cortas, pero con una concentración de energía y fuerza considerablemente potente. En conclusión, estas razas son familiares y muy parecidas, pero a la vez muy diferentes. Pues ambas descienden del Bulldog inglés y el Bullterry inglés. El pitbull sigue conservando únicamente esas dos razas. Pero en la evolución del Bullterry Stanford uno de los criadores quiso experimentar y al perro obtenido lo cruzó con otra raza la cual es desconocida. Se piensa que fue el Doberman quien intervino en eso, pero otros comentan que pudo ser el gran danés. Pero en sí, no se sabe. Si buscas un perro con mucha energía, que no sea ladrador, que no advierta a un ladrón de su presencia, y si entra a la casa no lo deje salir ileso o entero, que sea muy inteligente y fuerte, amable con los niños, que sea muy protector con el amo, y sobre todas las cosas extremadamente fiel, debes considerar adoptar un pitbull. Y si quieres un perro fiel, que no coma tanto, que sea muy ladrador, amable con los niños y protector del amo, que no necesite de tanto ejercicio, que sea juguetón con otros perros, y que con horas exhaustas de entrenamiento logre ser algo amaestrado, debes considerar adoptar un American Staffordshire Terry. O como quieras llamarlo, Bull Terry Stamford. Cada quien se adapta con sus necesidades. Otro punto que no quiero dejar atrás es el famoso corte de orejas. Que según esta es una regla de ambas razas. Pero déjenme decirles que es mentira. Entre las dos, a la única raza que se le pueden cortar las orejas, es al pitbull o American Pitbull Terry. Pero en los últimos años, se ha hecho popular el corte a los Bull Terry Stamford. Esto se ha hecho solo por una razón. Para imitar al pitbull. Pero eso trae riesgos y consecuencias. Ya que el cartílago de este, no es adaptable a esta situación. Así que si se le cortan las orejas a este Bull Terry, puede producirsele una infección en el cartílago. Y aparte de eso, en el momento del corte le saldrán chorros constantes de sangre. Y además después de días de la cirugía seguirá sangrando, puede ser en grandes cantidades de sangre o no. Pero yo no estoy de acuerdo a que les modifiquen cosas a los perros. Pero eso depende de los dueños. Llegamos al final del video. Espero que te haya gustado y que hayas comprendido las diferencias que hay entre un American Pitbull Terry y un American Staffordshire Terry. Dale me gusta y suscríbete. Hasta la próxima.